Se estrelló la camioneta Escape, color azul, sin placas. ¿Cómo andas? ¡Vamos a 2021, carnal! ¡Vamos a 2021, carnal! ¿Qué te metiste, camarada? ¡Todo bien, güey! ¡Súbanse, güey! ¡Súbanse, güey! ¿A dónde? ¿Qué te metiste? ¡Carnal! ¡Tanquilo! ¡Súbete, carnal! Pero al parecer viene desnudo. ¡Súbete, carnal! Ya vienen los refuerzos. ¡Carnal! ¡Carnal! ¡Mino más! ¿Cómo andas? Ahí la juventud. ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡No, güey! ¿Cómo andas, viejo? ¡Pues, venga! ¿Qué te metiste, camarada? Y volvemos a la normalidad. ¡Súbanse, súbanse! ¡Soy su conductor de Uber! ¡Gusto un agua! ¡Gusto una música! ¡Una bebida! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡2021! ¡Carnal! A ver, bájate ya. ¡Carnal! 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 ¡No me voy a bajar, güey! 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 ¡No me ojes el bulto, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Agárralo. A ver, compa. ¿Cómo te llamas, amigo? ¿Cuál es tu nombre? Te están hablando. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy... Yo soy... ¿Quién soy? ¿De dónde venías? ¿A dónde te reijes? Yo soy de Hermosillo, señor. Yo voy a Hermosillo. Porque Hermosillo va en mi corazón. ¿Qué te metiste? ¡A tu hermano, vergo! ¡A tu hermano, vergo! Agárralo, agárralo. ¿Qué te metiste? Nada, carnal. Nada. No, carnal. ¿Y el carro que estampaste qué? No, no sé, carnal. Yo venía caminando tranquilamente. Y... Valió verga, güey. Valió verga, güey. ¿Cómo que no soy? ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniero atómico físico nuclear en la planta de Chernobyl y Ucrania. Vamos a proceder. Valió verga, güey. Valió verga, güey. Valió verga, güey. Valió verga, güey. Gracias.